La primera escuadra nacional de Chile fue la armada que terminó con el dominio colonial español en la costa suroeste de América del Sur, protagonizando las acciones navales más importantes dentro de las guerras de independencia hispanoamericanas. Ya con más de 200 años de estos acontecimientos veremos cómo está formada la actual Escuadra Nacional de Chile. Con puerto base en Valparaíso, la Escuadra Nacional es la principal y más importante fuerza operativa de la institución, estando conformada por buques de combate y de apoyo logístico. La escuadra tiene la capacidad de operar en alta mar, con buques con características oceánicas que le permiten cumplir con el rol de control y fiscalización en las 200 millas, además de resguardar los intereses nacionales en sus territorios insulares oceánicos, como Isla de Pascua y Juan Fernández. En apoyo a la política exterior del Estado, la escuadra permite la participación de sus unidades en esfuerzos internacionales por promover y mantener la paz y la estabilidad en las regiones donde los intereses nacionales estén proyectados. Comenzaremos con los buques logísticos. Cuenta con dos petróleros de flota, el Almirante Montt y Araucano. Un petrólero es un tipo de buque cisterna diseñado específicamente para el transporte de crudo o productos derivados del petróleo. Su función principal es abastecer combustible en alta mar sin necesidad que los buques de guerra tengan que atracar en un puerto. Hay que destacar el Almirante Montt, con sus 42.000 toneladas de desplazamiento a plena carga, es el más grande que haya servido en la institución, superando al acorazado Almirante La Torre, operado por la Marina Nacional entre 1920 y 1958. Cuenta con tres remolcador de flota, el Galbarino, Lautaro y Janequeo. Un remolcador es una embarcación utilizada para ayudar a la maniobra de otras embarcaciones, principalmente tirar o empujar de barcos o gabarras en puertos, pero también en mar abierto o a través de ríos o canales. También se usan para remolcar barcazas, barcos averiados u otros artefactos flotantes. El Janequeo es la unidad más moderna de su tipo en la actualidad. Sus roles principales estarán centrados principalmente en el apoyo a rescate de submarino, señalización marítima. Cuenta con ocho fragatas. Dos fragatas clase M, Almirante Blanco Encalada y Almirante Riveros. Los roles de esta unidad son el combate de superficie con misiles transhorizonte, abordaje y registro de buques y apoyo ante catástrofes naturales. Dos fragatas antiaéreas clase A del Aire, Capitán Pratt y Almirante La Torre. Tres fragatas tipo 23, Almirante Copland, Almirante Candle. Almirante Lynch. Los principales roles de la unidad son el combate de superficie y antisubmarino con helicóptero enmarcado, combate de superficie con misiles transhorizonte, rebusca y ataque antisubmarino y bombardeo naval. Una fragata tipo 22, Almirante Williams. Los principales roles de esta unidad con puerto base en Valparaíso, son la rebusca y ataque de submarinos, el combate de superficies y el apoyo ante catástrofes y emergencias. Además posee la capacidad de transportar un helicóptero Kougar. Cuenta con dos submarinos clase Scorpene, Carrera, y el Pohikins.